La Virgen de la Virgen Yo querría reflexionar brevemente este pensamiento para esta Navidad. La Virgen puede construir la paz, puede construir la Iglesia. Nosotros estamos llamados a construir la Iglesia, a ser juntos esta casa maravillosa que nos hace hermanos e hijos del Padre. Y al construir la Iglesia somos constructores de la paz. Ella lo hace a partir de la cueva de animales, pero su esfuerzo hace posible que nosotros identifiquemos esa cueva, esa gruta, con la casa de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Con humildad, con unos pobres pañales. ¿Y cómo lo hace? Con amor, con una montaña de ternura. Estamos llamados a construir la Iglesia. La Carta del Papa nos habla del sentido misionero y el niño nos llena de esperanza para ser mensajeros de su paz y para ser constructores de una Iglesia que tiene que ser transparente, que tiene que reflejar con mayor nitidez el rostro de Jesús. Que ella, que es la figura central del tiempo de Adviento, que ella, por quien nos viene Jesús, el mismo Papa, llega a decir que el pueblo lee en ella todos los misterios del Evangelio. Bueno, este misterio profundo de la Nochebuena, que nos llegue a tomar fuerzas en María para poder construir juntos la Iglesia con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Es decir, con lo que tenemos, con lo que tenemos delante, con lo que tenemos en el corazón. Que es poquito, pero el Señor es capaz de multiplicarlo y hacerlo ilimitado. Que podamos vivir una Navidad auténticamente misionera y que al decir Feliz Navidad estemos verdaderamente saliendo de nosotros mismos para poder comunicar al corazón del hermano la esperanza y la alegría de Dios en medio de nosotros, del Señor en medio de su pueblo, acompañando el camino de su pueblo. Cree en nosotros Jesús, confía en nosotros Jesús, vuelve a comenzar el camino con nosotros. Feliz Navidad, Feliz Nochebuena.